Música Bueno, esta noche vamos a... Estamos reunidos aquí un equipo poderoso, ¿verdad que sí? ¡Eso es! ¡Escendido aquí! Esta noche vamos a... ¿Cuántos de ustedes han visto los gusanitos, las oruguitas, esas gusanitos gorditos así que andan por la hierba? Tú que trabajas en la construcción lo debes haber visto muchas veces, ¿verdad? ¿Los gusanitos? Eso mismo, eso mismo gusanito. Pues vamos a hablar cómo ese gusanito se convierte en una mariposa y vamos a hablar del proceso ese y el proceso que también pasamos nosotros, que también somos gusanitos cuando entramos, ¿verdad? Entramos en el negocio como gusanitos y después cómo podemos volar e ir a todos esos países que todo el mundo quiere ir para allá, ¿verdad? Que empieza uno a irse internacional. ¿Cuánto le gustaría negocio internacional? ¡Ah, chacho! A todo el mundo, ¿ok? Así que vamos a hablar de eso. Este es un gusanito que iba caminando, ¿no? Y tú sabes que el gusanito va caminando por la hierba. ¿Y qué ve el gusano en la hierba? ¿Hierba? ¿Es cierto o no? Una hoja le dan a la cara y sale y otra hoja en la cara. Y así, cuando uno empieza el negocio, que entra nuevecito, que nunca ha tenido experiencia, como ustedes, ¿verdad? Que la mayoría de ustedes nunca ha tenido experiencia en redes de mercadeo. ¿Te encuentras todos los negativos, sí o no? ¿Te encuentras, chacho? ¿Qué te encuentras? ¿Los familiares? ¿La hierba en la cara, sí o no? Cuando vas a dormir por la noche a la casa, te encuentras la esposa. La misma que dejaste por la mañana. Oye, porque si la cambiara, ¿verdad? Y cuando generalmente en la pareja siempre hay uno positivo y uno negativo, ¿cierto o no? Y el negativo, todos los días se encarga de decirte que tú no sigues para nada, ¿sí o no? Mira, que te lo dije, que tú eres bruto, que tú eres cabezón, que siempre haces lo mismo, que yo... Y siempre le dice a uno. Entonces, esta oruguita iba caminando y al lado iba otra oruguita. ¿Sabes que las orugas andan con quién? ¿Con las orugas, sí o no? ¿Tú has visto una oruga andando con una liebre? Entonces, el que está pelado, ¿con quién anda? Porque está pelado. ¿Cierto o no? Cuando tú estás jodido, busca otro jodido para sentirte mejor. ¿Y qué pasa? Que esta oruguita busca la otra oruguita porque no va a andar con el león. ¿Usted imagina una oruga hablándole a un león? Vamos a casar a los dos. Entonces, cuando uno está pelado, pues uno anda con los amigos pelados. Generalmente uno le pide opiniones a quién? ¿Al amigo, sí o no? El amigo pelado. Uno le dice, oye, ¿y cómo salimos de pelado? Y él dice, si yo supiera, muchacho, hace tiempo que no anduviera contigo. Entonces, esta oruguita va caminando y de momento le dice a la otra oruguita, mira, anoche yo tuve un sueño increíble. Le dice la otra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que anoche yo soñé que yo volaba. Dice, ¿volaba? Ah, pero ¿cómo que volaba? Tú se vas a meter en la cabeza que va a volar. Como cuando tú le hablas a los pelados amigos tuyos, ¿verdad? Inteligentes. Y le dice, no, yo tengo un sueño, es que yo voy a viajar. Yo voy a hacer mucho dinero. Yo voy a tener esos carros, esas casas. ¿Qué te dicen? Chicos, pero ven acá. Ya los que van a hacer dinero ya lo hicieron, hermano. El destino de nosotros es este, ¿cierto o no? Entonces la otra oruguita inteligente le dice, mira, yo te voy a explicar algo para que se te quite esa idea loca de la cabeza. Si tú hubieras nacido para volar, ¿no te hubieran eso, esa roncha que tú tienes? Y no hubiera nacido con las patas que tú tienes. Hubiera nacido con alas como las mariposas. Ve, mira aquella mariposa, ve que es diferente a ti. Y así mismo se van a encargar tus amigos, los amigos pelados, de decirte todos los días, cuando tú trates de convencerlos, de que tú vas para adelante. ¿Cierto o no? Te dicen, ¿viste que tú no puedes? Que eso es para que el otro, que es hijo del otro, que es pariente del otro, que el otro no sabe quién fue. Ese sí puede. Pero tú no, chico. Tú no has estudiado. Tú no has pasado. Tú no sabes. ¿Cierto o no? Y se encargan, esos otros gusanitos, de quitarle la idea y lavarte el cerebro, ¿cierto o no? Pero como por un montón de años tú has estado con ellos, ¿qué pasa cuando tú agarras a un niño pequeño y lo mandas a Japón? Y a los cinco años lo vas a buscar. ¿Aprende japonés, sí o no? ¿Come como un japonés? ¿Se viste como un japonés? ¿Come con los palitos, igual que un japonés? ¿Habla como un japonés? ¿Pero es japonés? Pues lo mismo pasa con los seres humanos. Nos encasillamos en un círculo de personas, ¿verdad? Que todos piensan lo mismo, todos hablan el mismo cuento, todos se pasan quejándose, ¿sí o no? El deporte nacional es la queja. Ahora todo el mundo, que sí, van a subir los impuestos, que sí esto, que sí lo otro, todo el mundo quejándose. Y cuando tú estás en ese círculo, ¿qué haces tú? Te quedas igual, ¿sí o no? Para no quedarte atrás, porque más gente pelado y atrás. Pues entonces, este gusanito es cabezón, porque los gusanitos de éxito son cabezones. ¿Sí es cierto o no? Y entonces le dije, no, no, no es por la cabeza grande. Ok, uno miró al otro y dijo, coño, la cabeza está tremenda, ¿verdad? Ok. Y este gusanito cabezón, porque para tener éxito hay que ser medio cabezón, ¿sí o no? Medio porfiado. Ignorante. Bruto. Anormal, porque los normales están pelados, ¿sí o no? Toda esa cualidad uno tiene que tener para tener éxito. Este gusanito siguió y le dijo al otro chico, pero yo anoche soñé que yo me lanzaba de una mata y yo llegaba y volaba y veía los campos y le dice al otro, oye, si te lanzas una mata, te van, muchacho, tú te matas. ¿Tú sabes cuántos se han lanzado una mata y se han muerto? Porque siempre están las historias de los pelados, ¿sí o no? Contando que aquel fracasó. Entonces ellos se divierten contando que los demás fracasen para ellos no tener que hacer nada, ¿cierto o no? Ah, no, no, y te convence, ¿sí o no? Te dice, mira, mi abuela tuvo, mi tía tuvo, toda la tubería. Todo el mundo tuvo. Una cosa increíble, ¿cierto o no? Y te hacen una historia para que tú te asustes, ¿sí o no? Ah, no, y fulano perdió todo. No tenía un carajo, ¿verdad? Perdió todo. ¿Qué va a decir? No tenía nada. Y se pasan contando las historias para que tú te asustes y no hagas nada. Entonces este gusanito, ¿sabes qué? Que muchas veces en la vida para tener éxito, pues tiene que elegir los gusanitos que están al lado tuyo, ¿verdad? Y este gusanito ya molesto con tanta crítica del otro gusano, ¿verdad? Pues eran dos gusanos. Dice, no, yo me voy a alejar de este tipo, este tipo es negativo. ¿Cuántos de ustedes han tenido que alejarse de algún negativo? Porque mira que levanta hasta los pies. Y cuando tú empiezas a querer hacer algo diferente, el negativo es como un ambiente así. Hay como una energía, ¿cierto o no? Una energía así que te atrapa, que te atrae. Una cosa increíble. Y eso es lo que pasa cuando tú te rodeas de gente negativa. El gusanito rápidamente dijo, se acabó. La amistad que llevamos por cinco años, hasta aquí, yo voy a hacer mi camino. Porque muchas veces vas a tener que decidir hacer tu camino, porque la mayoría de la gente que está al lado tuyo no quiere que tú progreses y quiera aguantarte, ¿sí o no? Y él tomó la decisión. Y empezó a caminar solo. Mira qué aburrido debe ser caminar solo, ¿cierto o no? Porque generalmente los pollitos, ¿cómo andan los pollitos? Todos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, las gallinas andan todas juntas, ¿sí o no? Los carneros, los ovejos andan todos juntos, ¿sí o no? Y en esas manadas se siente uno más seguro, ¿verdad? Porque si estamos todos chavados, pues uno más. ¿Cierto, no? Entonces nos compadecemos uno con otro, nos recortamos uno a otro a contarnos los problemas. Y esos son los amigos. Entonces a veces tienes que salir de ahí y empezar a caminar solo. El camino solo, como las águilas. ¿Han visto las águilas? Las águilas cogen el aguilucho y ¿qué hace? Lo lanza al vacío. A ver si vuela. Y si no vuela, no hay una segunda oportunidad de aprender. Entonces muchas veces tenemos que irnos solos, porque el éxito es de personas que emprenden un camino solo. Que no van por donde va todo el mundo, no van por la vía pública. Los que van por la vía pública son, ya ustedes saben, ustedes agarran a las 7 de la mañana el tráfico y ahí van todas las vaquitas, ¿verdad? Van una detrás de la otra. Una vaquita detrás de la otra. Mirándole. Ocean view. Mirándole la parte de atrás de la vaca anterior. Imagínate. Y entonces, el gusanito cuando va caminando por la hierba, pues no tiene mucha visión, ¿cierto o no? Porque la hierba es alta y él no ve más allá de la próxima hierba que hay. O sea, ¿y qué pasa cuando uno está pelado? Que no tiene visión, ¿cierto o no? Porque uno no ve más allá de nada. Uno lo que ve es que no puede pagar las cuentas, que se acaba el domingo y la chequera le falta, ¿verdad? Hay como una relación indirecta entre la chequera y el tiempo, que se acaba la chequera y el tiempo sigue. Le ha pasado, dice que los pobres tienen cuentas de hotel, hacen check-in el viernes y check-out el domingo. Y entonces, la mayoría de las veces se acaba el dinero y el mes sigue, ¿cierto o no? Y a veces son 5 días, pero a veces 10. ¿Qué hambre se pasa los últimos días? O sea, que cuando tú estás pelado, cuando estás en esa situación, no tienes visión ninguna. ¿Qué visión vas a tener con hambre? ¿Cierto o no? ¿Qué visión vas a tener si no puedes pagar el carro, no puedes pagar la casa? Estás atrás viendo si diste un cheque sin fondo. ¿Quién ha dado un cheque sin fondo aquí alguna vez? Ok, pues esta de training no la vamos a cobrar hoy, por eso. Ok, ¿y qué hace la oruguita? ¿Qué hace la oruguita? Arranca sola por el camino, el peligro, el camino desconocido, el camino menos transitado, que no es el camino que ella está acostumbrada. Ella dice, yo me voy a separar de todo el mundo, yo voy a agarrar, yo voy a buscar un árbol, porque ella soñó que ella tenía que buscar un árbol, ¿verdad? Como muchos de ustedes que soñaron, que podían cumplir sus sueños con este negocio, ¿y qué van a hacer? Buscar ese árbol, ¿cierto o no? Buscar ese camino. Y para buscar ese camino muchas veces te tiene que ir, ¿qué? Solo. Y cuando tú te alejas de la manada, ¿sabes qué empieza a hacer todo el mundo? Toda la manada. Todas las otras oruguitas se reúnen y dicen, mira el loco, mira la oruguita loca, ¿pa' dónde va? Se va a joder, déjala que siga por ahí, que mira lo que... ¿Cierto o no? Y se junta y cuando te ven que tú llegas, dicen, ahí llegó el loco, el loco de los pasajes. ¿Cierto o no? Y se le lavaron el cerebro al tipo. Y hermano, una cosa, mira, está cambiado, hermano. Ahora está como loco, se ríe por todo. Sí, es una alegría, ¿de qué estar alegre? Sí, de todas maneras. Sí, y ellos se preocupan, ¿sí o no? Y empiezan a comentar. Se empiezan a hacer reuniones extraordinarias. Los pelados, pa' ver qué tú estás haciendo, ¿cierto o no? Y si no, ¿y qué está haciendo Francisco? Oh, pero Francisco se compró un carro nuevo. Hermano, está loco. Oye, ahora que van a subir los impuestos. ¿Y sabe qué va a pasar? Que van a seguir hablando, ¿cierto o no? Y eso es bueno. Porque hasta ahora nadie hablaba de ti. Qué aburrida era la vida. ¿Cierto? Ni te mencionaba, ¿sí? Ni en los créditos de las películas sale. O sea que esa oruguita decidió comenzar un camino solo. Y empezó a caminar solo. Oye, el camino solo es duro, ¿verdad? No tiene la compañía de las otras oruguitas. Es duro, te encuentras. No sabes por dónde vas a caminar y te pierdes, ¿sí? Imagínate una oruga perdida en la hierba esa, en la manigua esa tan alta. Que no sabes para dónde vas. Que muchas veces tú trabajas, trabajas, da presentaciones. ¿Y qué pasa? Que no sabes. Y crees que no está pasando nada, ¿cierto o no? Dices, ah, ya va un día. Ya van dos. ¿Verdad? Ya van tres. Y no he firmado a nadie. ¿Y lo estaré haciendo bien? ¿O lo estaré haciendo mal? ¿Qué difícil es ese camino, verdad? La oruga, ¿tú crees que no pensarías? Oye, ¿estaré caminando bien? ¿O estaré caminando para otro lado? Y si de momento viene una vaca y pisa la oruga. Se acabó la oruga, ¿verdad? Como mucha gente que empieza este negocio, empieza a trabajar. Y de momento una vaca le pisa la cabeza. Y se acabó. Se rajó. ¿Cierto o no? ¿Cuántos conocen rajados? ¿Cuántos se han rajado alguna vez y regresaron? Yo hubiera levantado la mano. Oye, ¿y es más fácil rajarse, sí o no? ¿Tú crees que esa oruga no le da ganas de virar para atrás? Y decir, ah, ¿a qué voy a estar yo para allá? Si yo no sé para dónde es eso. Yo mejor me viro para atrás para lo que yo sé hacer. Porque lo que uno sabe hacer es más fácil, ¿sí o no? Pues ya lo sabe hacer. Generalmente la gente regresa a dónde? A lo que ya sabe hacer, ¿sí o no? Entonces esta oruguita sigue caminando para allá. Y de momento, porque cuando tú sigues caminando, y sigues caminando, y sigues caminando, y después de seguir caminando, ¿qué viene? ¿Seguir caminando? Porque hay algunos que dicen, ya caminé suficiente. Y se paran en la mitad y regresan para atrás la mitad. Que le faltaba la otra mitad para llegar a donde quería llegar. ¿Cierto o no? Le da miedo y abandona. Y dice, ah, no. Pero esto no es tan fácil como yo pensaba. ¿Cierto o no, Jorge? Mucha gente, tú llevas cuatro años en redes de mercadeo, ¿cierto? ¿Y cuánta gente has visto rajarse? Hay un libro de los rajados, se están anotando los rajados. Iban a hacer un club, pero el presidente se rajó y no lo han conseguido. Pero ha sido difícil integrarlo. Rajaditis Club se llama el club ese. Había un tipo que lo estaba organizando, pero a mitad se rajó. Y se han quedado sin presidente el club de los rajados. Hay que buscar un rajado que le meta duro al club para que no se rajen los demás. No, y puede ser que después que lo armen se rajen todo. Es una chavierna. Entonces, sí. O sea, los rajados son una cosa increíble, ¿verdad? Oye, y como se rajan los rajados, de fácil. No, fíjate. Y cuando un rajado se raja, trata de rajar dos o tres, para no irse solo. Sí, porque solo es bien aburrido. Siempre, siempre cuando un rajado se raja, trata de llevarse un montón de ellos. Dice, déjame ver al que más débil esté. Le echa el ojo y ahí va, y le come el cerebro. Mira, que aquí la gente no tiene la plata, que aquí la gente no tiene el dinero, que a mí me han dicho un montón que no, que no sé qué. Y el otro dice, ay, es verdad, a mí me pasa lo mismo. Y cae en la trampa rajadito. ¿Cierto? Y entonces, después que los dos se rajan, los dos se dan ánimo. Dice, no, nos rajamos, pero lo intentamos. Ellos mismos se dan la palmadita en el hombro. Se vuelven positivos después que se rajan. Y esa oruguita sigue caminando y sigue caminando, porque ese camino es solo el camino al éxito, ¿cierto? No, a cumplir tus primeras metas, tus primeros sueños, un camino duro. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Duro. Y se te rajan todas las oruguitas que venían atrás. Porque mira lo que pasa, fíjate lo que pasa. Que cuando una oruguita sale de la manada, siempre hay dos o tres que la siguen, ¿sí o no? No saben para dónde va, pero como ellas no van para ningún lado. Dice, pues vamos a seguir a este, ¿sí o no? Porque el que no va para ningún lado ya llegó, ¿verdad? Entonces ellos agarran para cualquier lado. Entonces cuando esta oruguita salió, siempre le cayeron tres o cuatro oruguitas atrás, para ver para dónde iba. Pero cuando el camino se puso más espeso, las oruguitas hicieron un consejo, las otras dos o tres que venían atrás de esas, y dijeron, mira, nosotros hemos decidido que esa oruguita loca no la vamos a seguir, porque no sabe para dónde va, ¿verdad? Vamos nosotros a regresarnos para atrás. ¿Cómo ha pasado en la organización? ¿Cierto o no, Jorge? Que tú estás trabajando con alguna gente y de momento se raja. Lo que tú pensabas que eran los líderes. ¿Qué cosa más increíble? Se rajó el líder. Me dice los otros días uno, ¿se me han rajado tres? Le digo, no, cuatro. Le dice, no, no, tres. Digo, no, no, cuatro. Dice, ¿por qué? Digo, porque faltas tú. Ya tanto que estás hablando en los rajos, le digo, te vas a rajar tú también. Me dice, yo no me rajo. Digo, tú vas a ver, la semana que viene te vuelvo a llamar. La semana que viene lo llamo otra vez. Le digo, ¿qué pasó? ¿Te rajaste? ¿Por qué no te vi en la reunión? Dice, no, todavía no, todavía no. Digo, pero está llegando el momento. Está sequitica. Está madurito. Y a la otra semana lo llamo. Oye, ¿y qué pasó? ¿No te vi en la reunión? Dice, no, ahora sí me rajé. Digo, viste que te lo dije. Yo te dije que te iba a rajar. Porque el rajado sí, siempre encuentras las razones por qué rajarse, ¿sí o no? Y razones por qué rajarse, ¿dejor? ¿Hay? Chacho, si eso es lo más que hay. Por ejemplo, razones para rajarse, díganme alguna, a ver. Ay, nadie tiene el dinero, ¿verdad? La economía está mala. No hay tiempo. Yo estoy ocupado sin hacer nada, sin cobrar y pelado. ¿Qué más? La deuda, ¿verdad? La deuda. Exacto. La vaguita y agudita. Es el tipo que dice, muchacho, estoy sudado, pero estás sudado de dormir bajo el sol. No, mi grupo son unos vagos. Le digo, ¿te duplicaron? Este es un negocio de duplicación. Tú querías que el grupo trabajara y tú sentado. Qué gracioso, qué lindo, ¿ok? Imagínate que, entonces, esa oruguita mira para atrás y ve que las otras oruguitas regresaron. Ve, como le ha pasado a algunos de nosotros. Jorge, ¿verdad? ¿Sí o no? Que tú andas con un montón de oruguitas y en un momento mira para atrás y dices, ¿dónde están? ¿Dónde están todos los que venían aquí conmigo? Se rajaron, ¿eh? Le pasó una vaca. Una manada. Y oye, ¿y qué va a hacer uno, verdad? Se rajaron. Me dice el otro día, oye, y aquel tipo que decía que se comía a los niños crudos, que no sé qué le digo. ¿Cuál, cuál? Dice, aquel que andaba contigo, que estaba un entusiasmo tremendo. Le digo, ¿cuál, cuál, cuál? Dice, chico, pero no me diga que tú no te acuerdas, que es el tipo que se paraba y hablaba y decía que, le digo, ¿pero cuál? Dice, no, 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 yo no puedo creer que tú no te acuerdes. Le digo, ¿se rajó? Dice, yo creo que sí. Digo, se me olvidó. Porque, ¿qué voy a hacer, verdad? Acordarme a los rajados. Tú te imaginas la lista que yo tengo de rajados. ¿Qué memoria tuviera que tener yo para acordarme de 25.000 rajados que yo he conocido en 14 años en redes de mercadeo? Yo creo que yo soy el que voy a hacer el club de los rajados. Entonces, la oruguita, ¿qué hace? ¿Sigue para adelante, sí o no? Ahora, ¿tú crees que sigue para adelante motivado? Muchas veces no está ni motivado, sí o no. Pero ya decidió seguir para adelante. Porque en la vida no solamente se puede trabajar cuando tú estás motivado, sí o no. Hay que trabajar cuando no estás motivado, que es la mayoría de las veces del tiempo. Sí, porque cuando estás motivado, que estoy motivado hoy. Y generalmente uno se motiva una vez al mes. Se muriera de hambre, ¿cierto o no? Es más, ¿cuántos empleados tú conoces que desmotivados van a trabajar? Muchachos, todos, ¿verdad que sí? ¿Y por qué van a trabajar? Porque, ¿sabes qué? Porque si no, no cobran, ¿cierto o no? Ahora, cuando a ti te dicen que hay que ir desmotivado a dar presentaciones, tú dices que no fuiste porque estaba desmotivado. Y entonces no cobran y te desmotivan más, ¿cierto o no? La motivación y el pago semanal tienen mucho que ver, sí o no. Tienen mucho que ver con los cheques. O sea, tú te desmotivas y no cobran. Y si no cobran, te desmotivas más, ¿sí o no? Pero tú te desmotivas y cobran. Y si cobran, ¿qué pasa? ¿Te desmotiva más? ¿Cierto o no? O sea, que la motivación y el cheque semanal son amigos. Son íntimos. Se llevan muy bien entre los dos, ¿ok? No, y hay unos que cobran y se paran a ver si le llega el otro cheque o a ver si fue un error. Esta ruguita sigue caminando. Y sigue caminando aún cuando las condiciones dicen que no. Porque aún cuando las condiciones dicen que no, es que hay que seguir caminando. ¿Cierto o no? Porque cuando todo está fácil, ¿verdad, Félix? Si la esposa te apoyara todo el tiempo, ¿para qué, verdad? Es mejor siempre que estés en medio negativo para que te esfuerces. ¿Ok? Y es mejor que a veces uno tenga algunos problemitas para que lo supere, ¿sí o no? Porque si todo le saliera fácil. ¿A quién le ha salido todo fácil en la vida aquí? ¿A quién? ¿A quién aquí? ¿No vino? Fue tan fácil que no llegó. Ok. Él se venía para acá y dice, está muy fácil llegar acá a Cefras, no voy a ir. Y imagínate. Ok. Entonces, ¿y entonces qué hace la ruguita? Y de momento la ruguita ve un árbol. ¡Wow! Jorge, ¿verdad? El carro, el Mercedes. Fuiste a la Mercedes un día cuando menos lo esperaba, ¿cierto o no? Tú tenías un carro de esos que era el andado. Marca el andado. Le han dado por todos lados. Era un yugo. Era un yugo. Si tú chocas en el yugo. LTD. Lámina toda destruida. Tenía la defensa y las dos defensas no le hacían falta. Había perdido en un enfrentamiento anterior. ¿Te acuerdas de un día que teníamos una cita y estaba lloviendo y tú llegaste todo mojado y era porque la ventanilla tuya no cerraba. Y tú llegas todo mojado a la cita y digo, Jorge, ¿qué pasó? Dice, no, que el agua estaba bien rica y me dio un bañito. Era una cosa increíble. Oye, ese carro que tú tenías, Jorge, eso era una cosa increíble, ¿verdad? Cuando tú te bajabas, se iba y parqueabas solo para que la gente no lo viera. Y, oye, esa primera meta, el árbol, ¿verdad? El Mercedes, que era tu primera meta. ¿Cómo fue eso? Eso fue una cosa impresionante, ¿verdad? Fuiste allí a la Mercedes conmigo, ¿te acuerdas? Fuimos allí, miramos el carro, te montaste en él. Un sueño. Porque los sueños, la oruguita veía el árbol y decía, este es el árbol que yo soñé. Este es, ¿verdad que sí? Ese es el que estuvo en el sueño. Y si se lo pudiera enseñar a las otras orugas y le dijera, mira, ¿verdad? ¿Viste? Aquí está. Pero, ¿qué pasa? Que las otras orugas se fueron lejos, ¿cierto o no? Se rajaron. Y a ti se te olvida porque tú tanto se amado mirando el carro y te acuerdas, ¿tú te acordaste de los que te dijeron que no? Cuando te compraste ese Mercedes, ¿verdad que se le olvida a uno? Porque uno, como que se entretiene con la meta, con el sueño y se le olvida a todos los... Porque muchas veces tú dices, yo le voy a demostrar a este que estaba equivocado, ¿cierto o no? ¿Quién ha pensado eso alguna vez? Y después que cobraste se te olvidó, ¿sí o no? Llamarlo. Entonces, la oruguita así dice, ah, ese árbol. Pero, ¿sabes qué? El árbol ese es un árbol grande, ¿cierto o no? Imagínate una oruga parar al lado de un árbol intentando subirlo. Tú, la oruga ve eso como un edificio de 20 pisos más o menos. Como que tú te paras un edificio de 20 pisos y digas, voy a subir. Imagínate esa... Ya encontró el árbol, pero ahora hay que subirlo. Ya compraste el Mercedes, pero ahora hay que pagarlo. ¿Cierto o no? Bueno, ¿ok? Y ahora hay que darle mantenimiento y son caros, ¿verdad? No, caro es ser pobre, pero bueno. Y eso sí es bien caro, ¿ok? Y no es caro y es lento, porque son un montón de años siendo pobres. Si fuera... Si ser pobre se pasara rápido, cinco años y ya, uno lo hacía, ¿sí o no? Pero es que es lento, es demorado y entonces como no puede ir a ningún lado ni viajar, te aburre también, ¿sí o no? Las mismas caras, la misma gente, la misma cosa toda la vida. Oye, la misma gente todo el tiempo, los mismos vecinos. Y cada cierto tiempo hay que cambiar de vecino, ¿sí o no? Ya yo estoy cambiando de vecino para allá pronto. Es porque los vecinos no pueden estar todo el tiempo uno con los vecinos, hermano. De momento, si el vecino tiene un perro, la cara de uno y la del perro se empieza a aparecer después de cinco años. ¿No te has fijado? Que va una señora con el perrito y le mira la cara y las dos son iguales. Se ríen iguales, se sientan iguales. Una cosa tremenda. Entonces, dice la ruguita, ay, cómo yo subo esto. Como muchas veces, ¿verdad, Jorge, que tú dices, cómo hago el negocio, ¿verdad? Estaré fracasando, cómo yo hago el negocio, cómo lo desarrollo. ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Cuántas veces me hemos metido la pata, Jorge? Un montón, ¿verdad que sí? Y falta un montón más. No crean que se van a librar. Porque hay que meter la pata muchas veces porque no hay ninguna escuela que diga cómo hacerte rico sin pasar trabajo. Es más, ese libro deberíamos escribirlo, ¿verdad? Hágase rico sin fracasar y sin pasar trabajo. Entonces, nadie lo compra porque para qué lo va a comprar. ¿Cierto o no? Ya no hace falta comprarlo. Si hay que pasar trabajo, pues no va a pasar trabajo leyéndolo. ¿Para qué lo voy a leer si no hay que pasar trabajo? ¿Ok? Entonces, la oruga empieza a subir. ¿Pero sabes qué? La oruga está diseñada para subir un árbol. ¿Verdad que no? No está diseñada. ¿Qué empieza a pasar? Empiezan las paticas, ¿verdad? Empieza a subir, tiene que doblarse, tiene que, el árbol es duro, ya no está esa, esa hierbita mojadita, así suavecita, ¿cierto o no? Empieza a darle el sol fuertemente. En el camino al éxito va a ser probado. El camino al éxito va a tener que hacer como la oruguita, va a tener que trabajar en lugares que no ha trabajado, hacer cosas que no ha hecho, pasar por problemas que no ha pasado, va a ser probado, ¿sí o no? Algunos ya se dieron cuenta, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que ya están probándose, ¿ok? Y la oruguita sigue caminando y sigue caminando y al final la oruguita dice, ¿pero yo qué me voy a hacer subir en este árbol? Si yo me subo en este árbol me voy a morir de hambre porque de qué yo voy a comer, ¿sí o no? Como muchos de ustedes que empiezan a trabajar y dicen, ay, pero si yo pierdo lo que tengo, ¿de qué voy a vivir? ¿Cierto? Y uno, ay, si la gente no firma qué yo hago, ¿cierto o no? ¿Le ha pasado por la mente o no? Francisco, ¿eh? Y dice, wow, ¿qué yo hago? ¿Cómo resuelvo mis problemas económicos? Y cada vez que tenemos un problema económico viramos para atrás a hacer lo mismo que estábamos haciendo porque es más fácil, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y tú no conoces lo que viene adelante la oruga sigue caminando para allá arriba pero ella no sabe lo que hay arriba, ¿cierto o no? Como tú tampoco sabes lo que hay cuando tú te decides a renunciar al empleo, ¿verdad, Jorge? Y de momento te queda como la oruga, dice, wow, ¿qué yo hice? ¿Cierto o no? Entonces es que tú tienes que tomar la decisión de no mirar para atrás. Imagínate la oruga subiendo el árbol y empieza a mirar para atrás que se cae y tiene que volver a empezar otra vez de cero. Lo mismo pasa con uno cuando deja el empleo y de momento empieza a mirar para atrás. Oye, ya no tengo empleo, ya no tengo un ingreso seguro, ya no tengo un, ya no estoy garantizado, ¿sí o no? Y mientras mira para atrás, ¿qué pasa? Se le cae la organización, se cae uno y ¿qué pasa? De nuevo. ¿Será bruta la oruga, señor? De nuevo empezar y entonces cada vez que se cae para volverse a levantar está más cansado, ¿sí o no? Hay más trabajo, hay más dedicación, hay que hacer más esfuerzos, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué mira para atrás? O sea, hay que mirar para adelante y eso fue lo que en un momento determinado después de caerse dos o tres veces la oruga decidió que ya no va a mirar más para atrás, que va a mirar para adelante y va a seguir subiendo y subiendo y esa altura da miedo. Guau, de momento tú miras así y ves a la altura que tú estás y dices guau, como cuando uno empieza a meterse en un Mercedes, en una casa nueva y dices guau, ya son cinco mil dólares al mes en gasto, guau, son ocho mil y si esto se cae, me jodo, ¿sí o no? Da como un miedo, un miedo a las alturas, dice que la mayoría de la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso, increíble, una cosa tremenda porque la gente le tiene miedo a ganar mucho dinero porque creen que se va a convertir en un monstruo, tú sabes, un monstruo de la laguna, algo así, mucha gente y si yo gano dinero ¿qué va a pasar? va a ser el mismo pelado pero ahora un poquito mejor vestido, ¿ok? Entonces, la oruga sigue y sigue, ¿en contra de qué? De todos los pronósticos, ahora, ¿por qué todas las orugas no las siguieron y se subieron? Porque es más fácil criticar desde fuera que intentarlo y lanzarse allí al campo de batalla, ¿cierto o no? Entonces, esa oruguita sigue caminando y de momento llega arriba, wow, y cuando llega arriba mira y ve todo ese paisaje, todo eso que él caminó, es como cuando te reconocen allá en Punta Cana o en el crucero que tú dices, wow, ¿cuántos se quedaron atrás? ¿eh? Ustedes no estaban allí por eso que yo no los vi, je, 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 yo no te vi allí a ti, ¿eh? Tú estabas, este CD va para el mundo entero, así que, je, 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 oye, y tú dices, wow, ¿y los otros dónde se quedaron, hermano? Mira, este jacuzzi aquí, allá estaba en Punta Cana en un jacuzzi allí, un jacuzzi en un patio privado con una persona ahí sirviéndote fruta, juguitos naturales y nosotros ahí en el jacuzzi, no, este trabajo durísimo, hermano, ustedes no estaban ahí, yo no los vi, ¿qué estarían haciendo ustedes? Y entonces, trabajando, ¿verdad? Entonces se te olvida todo el camino, ¿verdad? Cuando la oruga se sube de arriba y ves esa vista tan impresionante, como cuando tú te vas, por ejemplo, que yo me voy el lunes a las 7 y cuarto de la mañana del Muñoz Marín del aeropuerto y cuando ese avión sube yo miro y veo todas esas vaquitas abajo así y digo, ¿para dónde van todas juntas? ¿Para qué pelean tanto allá abajo si acá arriba no hay tráfico? ¿Es cierto o no? Yo los veo uno detrás del otro ahí mirándose y digo, pero si acá arriba hay otra vista más linda, tú desde arriba del avión tú ves esta isla tan bella, no hay tapón, no hay estrés, nadie está estresado, todo el mundo relajado, mirando por la ventana, mirando, mira, mira allá abajo, mira, mira, allá va Pepe para el trabajo, para la factoría farmacéutica, mira, mira aquel carro Pepe, es rojo con los, con la, ¿cómo se llama? con los bordes en óxido, tiene dos colores, óxido y rojo, y dice, mira, ahí va, ahí va, ahí va, mira, ahí va Feli, ahí va Feli, mira, este Feli, mira Francisco, ahí va para casa de Fran, mira, ahí va, ahí va, imagínate, eso, ok, y, de allá arriba, la vida se ve diferente, ¿cierto o no? Todo allá arriba es tranquilo, suave, no hay tráfico, allí te tratan de señor, abajo, te tratan de, dale, muévete, de los chavos, ¿cierto o no? Está parado en el medio, y es una cosa increíble, o sea, cómo cambia la vida, cómo, cómo, cuando tú llegas allá arriba, la oruga mirando ese paisaje dice, wow, lo que yo me he estado perdiendo, yo no tenía visión ninguna, yo no sabía lo que era nada, yo nada más conocía ese espacio de, 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 de vida, que era el pedacito donde yo me movía, pero hay otro mundo más grande que se ve desde allá arriba, ¿cierto o no? ¿Cuánto le gustaría estar allá arriba viajando? ¿cierto? Oye, imagínate, imagínate esto, la oruga se mete allá arriba del árbol y dice, yo soñé que tengo que, que amarrarme una rama del árbol, y voy a crear una sustancia que me va a prender al árbol, que nunca lo ha hecho, una sustancia que, que va a salir de las patas que nunca había salido, y lo va a dejar fijo al árbol, y tú crees que la oruga no pensó, y si yo me quedo fijo aquí, me muero, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo la oruga? ¿Confió en qué? En el instinto, ¿cierto o no? Porque todos nosotros tenemos un instinto adentro que nos dice, dale para adelante, ¿cierto o no? Pero muchas veces no confiamos en el instinto, y confiamos más en los comentarios de otros que no nos conocen, que de nosotros mismos, ¿cierto o no? La oruguita confió en un instinto que nunca había hecho, ¿cuántas veces había hecho eso? Nunca. Ahora, dentro de la oruguita había una voz que decía, hazlo, que tú puedes. Imagínate que la oruga se vire así, en esa rama, y se caiga, y no le salgan las paticas esas, y se le, el líquido ese que se pega al árbol, ¿cierto o no? Pero confía en los instintos, y cuando tú confías en los instintos, ¿qué pasa? Sucede, ¿cierto o no? ¿Cuánto le ha pasado que han confiado y han sucedido las cosas? Imagínate. Entonces, confiamos a veces por una cosa, pero para otra no, ¿cierto o no? Confiamos que, que va a salir todo bien, pero nos desmotivamos, ¿cierto o no? Confiamos que nosotros podemos, pero, en el fondo, creemos que no podemos, ¿cierto o no? Hay un nerdo ahí adentro, que te dice, tú no puedes, tú no puedes, tú eres feo, tú eres feo, tú eres cabezón, tú eres calvo, ¿por qué miran a Feli? ¿Cierto o no? Ok. Imagínate eso. Y entonces, esa oruguita, ya está prendida, ya no tiene macha atrás, ya no se puede arrepentir, ¿sí o no? Porque cuando tú estás en la cima, ya no te puede arrepentir, ¿o no? Ya está ahí, ya lo decidiste, ¿verdad, Jorge? Ya no se puede echar para atrás. Y cuando tú tienes un montón de gente atrás, tú no te puedes rajar, porque cuando tú le dices, no, vamos para adelante, y después tú dices, vamos para adelante, pero si me rajo, tengo todavía un compromiso con toda esta gente, ¿cierto o no? que muchas veces te dan ganas de rajar, te dice, te dice, para el carajo y todo, ¿verdad? Pero los de atrás dicen, oye, vamos para adelante, que tú me dijiste que yo dejé el empleo y fíjate que fue por ti. guau, tú te puedes rajar, tengo un compromiso con los de abajo más fuertes, ¿sí o no? Y entonces tú sigues para adelante como siguió la oruguita y esa oruguita entendió, de acuerdo a su instinto, que en unos días iba a empezar a romperse la piel, ¿cierto o no? guau, ¿ustedes saben? ¿Alguna vez usted se ha dado alguna herida en la piel y duele eso? Imagínense cuánto le dolerá a esa oruguita que se le rompa toda la piel, ¿cierto o no? Y la piel se te va a curtir en redes de mercadeo cuando pases por los no y no te afecten, eso es curtirte la piel, que pases por los rechazos y no te afecten, que se te caiga el grupo y no te afecten, que se caiga toda la organización y no te afecten, que se te caiga el cheque y no te afecten, eso es la telita esa que se rompe, la piel, eso es, en este tipo de negocios, que no te afecte nada, que te diviertas, que disfrutes el camino y decidas lo que tú quieras en tu vida, no importa cuánta gente se va a quedar en el camino, o cuánta gente lo va a hacer o no lo va a hacer y eso es lo que va a pasar, esa oruguita empieza a salir una sala, wow, y la oruguita dice, wow, si las demás vieran, si los demás vieran, empieza a comprarte la casa de tus sueños, empieza a viajar, empieza a conocer otros países, empieza a dar conferencias afuera en otros países, empieza a disfrutar todo el proceso que antes era trabajo, porque al principio que trabaja duro, ¿cierto o no? A mí me dijeron cuando entré en este tipo de negocios, trabaja duro y al mes me dijeron, sigue trabajando duro y yo como al año me pregunté otra vez, ¿y qué hago ahora? Sigue trabajando duro y a los dos años me pregunté, sigue trabajando duro y digo, ¿cuándo se acaba? Yo te digo, me dice, todavía estoy esperando que el tipo me mande a parar, ¿cierto o no? Oye, no lo encontré mal, el tipo se rajó, yo creo que me decía, trabaja duro, se rajó duro, no lo he visto más. Y es increíble como mucha gente no trabaja duro, entonces trabaja suave, duramente toda la vida. Porque trabajar suave dura más, ¿verdad? Y es más duro, ¿sí o no? Porque es más tiempo. O tú prefieres trabajar duro una vez o trabajar duro toda la vida. Una vez, ¿verdad que sí? Y eso es lo que dice la Aruguita, le salieron las alas, ¡guau! Pero entonces hay un proceso que las alas se tienen que secar, ¿cierto o no? Le tiene que dar el sol. Hay un proceso que el éxito que tú lograste se tiene que consolidar, ¿sí o no? Tienes que enseñar a otro a tener éxito, que es más difícil que tenerlo tú, ¿cierto o no? Porque tenerlo tú, tú lo decides. Pero llevar a otro a tener éxito es otra decisión, ¿sí o no? Y esta Aruguita ya le sale en la sala, ya le da el sol y de momento se para así y dice, ¿podré volar? Nunca ha volado, ¿cierto o no? ¿Ya voló alguna vez? ¿Y qué es lo que le dice que puede volar? ¿El instinto? ¿Sí o no? Y dice, yo lo puedo hacer. Como muchas veces tú lo dices, si él lo hizo, yo lo hago. Si aquel lo hizo, ¿por qué no yo? ¿Cierto o no? Y decide lanzarse. Wow, qué experiencia esa. Por primera vez. Y se lanza al vacío. Y de momento mueve la sala y vuela. Wow, qué experiencia. Y se empieza a volar. A verlo todo, los riachuelos allí, cómo corre el agua, las flores. Todo lo empieza a mirar. Todo lo empieza a ver. Oye, qué experiencia, ¿verdad? Nunca había volado. ¿Cómo te sentirías tú? Viajando internacionalmente, reconocimiento, conferencia. ¿Verdad? Que los CD tuyos estén a nivel del mundo entero, recibiendo ese ingreso, esa calidad de vida, compartiendo ese éxito con otra gente diciéndole, se puede, ¿sí o no? Porque tú sabes que se puede. Pues ya tú lo hiciste. Y esa mariposa de momento va volando y adivina quién se encuentra. ¡A la joruguita! Dice, ¡mira! ¡Allá está, mira! Y entonces dice, ¿cómo les hablo? ¿Cómo les digo? Porque no me van a querer. ¿Cierto o no? Que eso es lo que te va a pasar cuando tú tengas éxito, que tienes que ir donde otro y decirle, mira, tú puedes, yo lo hice. Pero dice, este está loco, ¿cómo yo voy a volar? ¿Cierto o no? Y entonces esta mariposa se acerca a la joruguita y le dice, ¡Joruguita! Y la joruguita mira y dice, ¿qué le pasa a la mariposa loca? Dice, ¡soy yo! Dice, sí, ya sabemos que eres tú, ya ha sido una mariposa. ¡No, no, no! Soy yo, la joruguita amiga de ustedes. ¿Cómo la joruguita amiga? no, no, está loco, ¿qué es eso? No, olvídate, eso no puede ser, ¿qué suerte es esa? Pero, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Magia negra. ¿Cierto o no? Porque cuando te ven en el Mercedes, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Hermano, tengo que irme porque usted no pinta muy bien. ¿Cierto o no? Porque no creen, ¿cierto? Dice, ah, te sacaste la lotería, ¿cierto o no? ¿Y ahora qué hiciste? ¿Ok? Y empiezan a cuestionar tu éxito. Ah, sí, porque es que cuando tú empezaste se podía, ya no. Y entonces le dice la mariposa a la joruguita, mire, ustedes pueden, yo lo hice. Y entonces uno le dice, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Que muchas veces no se nos acerca a nosotros y nos dice, ¿qué hay que hacer? Y tú le dices, hay que pagar el precio de la transformación. Ah, no venga con ese discurso. Dime cuál es la, el invento para yo convertirme en mariposa ahora. ¿Cierto? ¿Cuánta gente viene y te dice, no, yo quiero ahora. No, no, eso de las reuniones, yo no quiero ir a las reuniones. No, los talleres esos de transformación mariposional, eso no, 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 yo quiero eso ahora. ¿Cierto? Y la mariposa le dice, mire, hay que agarrar y caminar hacia un árbol, hacia un sueño, hay que encontrar un sueño. Le dice la mariposa, no, no, olvídate del árbol, dime cómo vuelo. Dice, mira, que te estoy explicando, hay que caminar y hay que encontrar un árbol. Ah, ya viene este con la filosofía de la mariposa, por eso es que no nos dice las cosas. Como cuando tú le dices a la gente, tienes que encontrar tu sueño, tienes que visualizar tu sueño, si tú no encuentras tu sueño, tú no vas a convertirte en mariposa, ¿por qué? Tú no vas a volver, tú no vas a volar, tú no vas a ir a viajar, tú no vas a cenar, pues no, no tienes sueño. Tienes que caminar por ese sendero que nadie está contigo y nadie te va a apoyar y nadie te va a motivar. ¿Cuánta, cuánta oruga había motivando a la otra oruga? Dale, oruguita, dale, campeona, que tú sí puedes, dale, oruguita, que estás llegando, dale, oruguita, ¿cierto o no? En ese proceso lo que va a pasar son críticas, gente criticándote, gente burlándose de ti, ahí llegó el super vendedor, Superman de pasaje, ¿cierto? ¿cierto o no? Ahí llegó Superman de las ventas de viajes, entonces, ¿eh? Ahí llegó el millonario, a mí me pusieron huicho el millonario, ¿eh? Mira, ahí llegó huicho y un día me compró un Mercedes y le digo, llegó huicho y se pusieron en serio todo, ninguno se rió esa vez, pero ¿sabes quién se rió? Yo cuando iba para atrás en el carro, ¿ok? Imagínate que eso te va a pasar y entonces, tú tienes que, entonces, las orugas armaron una reunión, allá no, esa orugía, esa mariposa loca viene aquí dañando la cabeza, mira, olvídense que eso ya no se puede y siempre hay otra mariposa, otra oruguita que dice, yo lo voy a intentar, ¿sí o no? Y esa otra oruguita es la que va a guiar, la que tú vas a guiar para que llevarlo a convertirse en esa transformación, pero ¿sabes qué? Hay que pagar el precio, es imposible convertirse de oruga a mariposa si no pagas el precio, si no encuentras tu árbol, si no te sube donde él, si no te lanza, sin expectativa y sin saber lo que va a pasar después que te lance, eso es lo que va a pasar y eso es lo que esta noche yo le quería presentar a ustedes, que el camino no va a ser fácil, que va a haber obstáculos, que va a tener que subirte a un árbol sin saber, que va a tener que lanzarte sin saber si te va a caer de cabeza, ¿verdad? Y si te cae Feli de cabeza es una jodienda, ya tú te has caído dos o tres veces. Y es increíble, ¿cierto o no? Hay que pagar el precio, hay que pagar, hay que ir a los talleres transformacionales, vivenciales, mariposísticos, ¿sí o no? Sí, porque hay que ir, porque si uno no va, imagínate, si uno no aprende cómo volar, cómo va a volar, ¿sí o no? Entonces hay que pasar los talleres de negociación y cierre, hay que escuchar los CD, ¿sí o no? ¿Sabes que iba escuchando esa oruguita? Iba escuchando CD, por eso es que no le hacía falta motivación, porque todos los meses le mandaban cuatro CD para que la acompañara, la acompañara en ese camino al éxito, porque tú solo, aburrido, pensando cosas, ¿a dónde va a llegar? Por eso es que hay que comprar los cuatro CD, pero hay que pagar los cuatro CD, porque el precio del éxito hay que pagarlo por adelantado, al contado y se paga trabajando, ¿sí o no? No se puede coger la tarjeta de crédito como la mayoría, o sea que hay que pagarlo, hay que lanzarse, hay que escuchar esos cuatro CD una otra vez, una y otra vez, porque el camino es largo, ¿sí o no? El camino a la transformación es largo, es un proceso de dos a cinco años, el camino a ser pobre es corto, son 47 años, ¿cierto o no? Entonces, eso es lo que hizo esa oruguita, se convirtió en mariposa y después decía, ay, si yo le pudiera llevar este mensaje a miles de orugas, que ellas también pueden, ¿cómo yo haría para llevarle ese mensaje? ¿qué yo le diría? Y para eso se crearon estos CD, para que ya el que voló le diga a los demás qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer para que los demás sigan ese camino y les sea más fácil y sepan que se puede, que hay que caminar, que hay que pasar trabajo, que hay que pasar problemas, ¿cierto o no, que hay que pasar situaciones difíciles, ¿cierto o no? Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir y hay que seguir y ¿para dónde? Para adelante, no mires para atrás porque todo el tiempo que miras para atrás te caes y seguir para adelante y para adelante y ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Hasta que yo le avise en un CD y ¿sabe qué? Como a mí no me han avisado, no es justo que a mí me avisen y yo te voy a avisar nada a ti, por lo tanto, sigue para adelante, sigue para adelante que cuando encuentres ese árbol, hay otros árboles que vas a encontrar porque las mariposas siguen volando, siguen visitando otros árboles, siguen motivando a mucha gente en el mundo y ese es el mensaje esta noche. Muchas gracias y Dios los bendiga.